Esta película comienza en Fondo de Bikini, donde aparece una ardilla, llamada Arenita, la cual salió muy emocionada, de su casa, donde conocemos a su caballo mecánico, el cual se llamaba Chispitas, donde así, ella se montó a él, e inició a cantar, platicando de cuánto amaba Fondo de Bikini. El futuro es hoy, oíste bien. El caos, estaba en toda la ciudad. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Donde se llevaron todo, donde al ver a sus amigos irse, Arenita alcanzó a ver la marca de la máquina, viendo que era del laboratorio Woods, donde ella era parte, el cual estaba en Texas, mientras que Bob estaba en el drama. Arenita le prometió que los encontrarían, y Fondo de Bikini, estaría de regreso, así hizo varios cálculos, para llegar a la superficie, así con el resultado. Arrastró a Bob en el gran hueco, donde salió un cráter volcánico, y Arenita dijo, que los impulsaría a los aires, por lo que tomaron ostras y salieron del mar, donde Arenita se puso su traje, y llegaron en un avión, donde Bob inició a secarse, pero Arenita, le lanzó un spray para hidratarlo, así después de 14 horas, Arenita se lanzó, junto con Bob Esponja. Ahora si viene lo chido. Luego, salió del restaurante para saber que pasó, donde estaba aterrado, hasta que se encontró con una humana, la cual, era una científica. ¡Ay que miedo yo me voy! Donde por otro lado, Arenita y Bob, los rodearon de un montón de serpientes cascabeles, pero Arenita se transformó, teniendo superpoderes, pero una serpiente con bigote, la mordió y la envenenó, donde el chiflar, llamó a toda su familia, que... vivía en Texas, así llegaron un montón de ardillas, donde hicieron trucos y piruetas, que atacaron a todas las viboras, así las ahuyentaron del lugar. Cielos, que macizo... Así Arenita les dice a su familia, que viajó a Texas, para salvar a sus amigos de fondo de bikini, los cuales fueron secuestrados por una empresa, donde por otro lado, nos presentan a una chica, llamada Sunami, la cual estaba obsesionada. Con el mar, y con Bob Esponja, donde ve que ningún científico suyo, había logrado atraparlo, por lo que les ordenó hacerlo, ya que sin él, no podía continuar su malvado plan, que era, que las mascotas, fueran animales marinos, así que ésta les ordenó, que experimentaran a todo fondo de bikini, para que fueran capaces de respirar fuera del agua, donde modificarían su, ADN, y... Los venderían... ¡Ah! ¡Eso es lo más malvado que podría imaginar! Así Plantón salió, para que experimentaran con él, y lograra tener un ejército de Plantón, pero se desanimó, ya que agarraron primero a Patricio, a Don Cangrejo y a Calamardo, donde modificaron su, ADN, e hicieron que respiraran afuera del agua, donde fue muy raro para ellos, donde llegaron unos niños, los cuales los tomaron, los lanzaron, aplastaron, y estiraron. Coma donde por otro lado, Arenita veía el circo de su familia, donde le trae nostalgia, de cuando vivía con ellos, donde repitió esos trucos, luego le dijo a su madre, que su pasión era la ciencia, donde vivía en el mar, que le encantaba, pero que jamás los olvidaría. ¡Ay qué bonito! No sabía que eras poeta. Así ellos la querían apoyar, así ellos continuaron su camino en el desierto, hasta que la policía inició a perseguirlos. Así estos, escaparon en un acantilado, donde les salvó la vida un tornado, que se los llevó volando, aunque lo malo, era que las patrullas los seguían siguiendo, donde eran cada vez más, donde los dejaron sin salida, así lanzaron a Bob Esponja y a Arenita en un cañón, donde volaron directo al parte Acuatio, que también era un laboratorio, hasta que tocaron superficie, un cachorro. Inició a perseguirlos por otro el parque, donde estos intentaron escapar de él, donde llegaron a unas tuberías, donde estos logran escapar, donde después de seguir su camino, llegan al laboratorio donde se reúnen, con todos sus amigos, y fondo de bikini, así los científicos, descubren a Bob Esponja, y le avisan a Sunami, donde planean hacer miles de clones de él, para venderlos como mascotas, donde al enterarse, Arenita trata de detenerlos, pero Sunami la encierra en una jaula, y le dice que desde niña, ella estuvo obsesionada con los peces, pero cuando los sacaba del agua para abrasarlos o dormir con ellos, Esa cosa ni sentimientos tiene. Siempre terminaban muertos, donde esto la hice enojar, que utilizó a su fortuna familiar, para buscar una especie marina, que pudiera vivir fuera del agua. Pero en el proceso perdió su cuerpo, así ésta se convirtió en un robot, donde usó las investigaciones de Arenita sobre fondo de bikini, para crear las criaturas marinas que vivieran fuera del agua, donde Arenita se deprime, ya que siente que todo fue su culpa, donde sus amigos también se decepcionan de ella, donde por otro lado, Bob Esponja casi era clonado, y Sunami le revela que después, De que lo clone, el Bob Esponja original, va a desaparecer por siempre, Así Sunami, logra su objetivo cuando Bob Esponja aterrado, entra a la máquina de clonación, donde creó miles de copias suyas, Donde Arenita le pide perdón a una de las copias, por haber causado tanto daño, donde el pequeño Bob Esponja la tranquiliza, y le dice que no fue su culpa, y que no debe rendirse, ya que han, Vivido muchas aventuras juntos, para salvar a fondo de bikini, diciéndole que es como si fuera de su familia, donde Arenita se da cuenta que no tiene que abandonar a su familia marina, Así Arenita logra escapar de su jaula y derriba a Sunami, la cual se enoja con ella, donde Arenita, controla los movimientos de Sunami, haciendo que realice chistosos movimientos, Así lanza su cabeza al, agua, donde Sunami se convierte en un pez humano, lo que le hace feliz, hasta que Don Cangrejo, se da cuenta que si reúne los pedazos de los Bob Esponja, Podría recuperar al original así Arenita y sus amigos, actúan rápidamente para evitar que los demás se asfixien, donde Arenita intenta chiflar para llamar a su familia, Pero ella no puede hacerlo, ya que se le cayó un diente, A ver a ver, ¿qué pasó? Así Bob Esponja es el que chifla, donde llamó a toda la familia de Arenita, que llega al rescate, así Arenita los abraza, Y les dice que tiene que unir fuerzas para salvar a sus amigos, pero descubre que la fuerza de su familia, no es suficiente, Así Arenita reúne su segunda familia, la cual son sus amigos marinos, así todos juntos inician a trabajar en equipo, Uniendo sus fuerzas, donde logra salvar a fondo de bikini, y después de seguir los planes de Arenita, Las familias van tan rápido, que teletransportan la pecera hasta el espacio exterior, donde por suerte, logran que la pecera aterrice M en el océano, Así después de esto, pasaron días, donde las cosas fueron mejores en fondo de bikini, donde ahora el crustáceo cascarudo, se convirtió en un circo, donde Bob Esponja presenta el show de la familia de Arenita, Haciendo muchas acrobacias para entretenerse a la gente, donde aquí termina la película de Bob Esponja, salvando fondo de bikini.